En las últimas horas, uniformados del Grupo Especial de Lucha contra el Maltrato Animal, Helma, de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, capturaron a un ciudadano por los delitos de maltrato animal y aprovechamiento ilícito de recursos naturales y renovables, por hechos ocurridos en el año 2021, donde el presunto responsable, a través de redes sociales, habría expuesto el biocidio de un ocelote. El ocelote es un felino que pertenece al patrimonio natural del país y está prohibida la caza de estos especímenes. Asimismo, cumple una función vital en el ecosistema tropical del Departamento de Nariño, ya que regula las poblaciones de animales. Desde el Departamento de Policía de Nariño continuaremos estableciendo estrategias enfocadas a la preservación de la flora y fauna con la que cuenta esta importante zona del país. Finalmente, invitamos a la ciudadanía a denunciar acciones que evidencien o pongan en riesgo a los ecosistemas.